Porque el pueblo no es de donde nacemos, sino lo que puedes hacer con lo poco que naciste. Yo no tengo país, soy pueblo. Y es de esa serie que se llama Último 16 de Septiembre. Llevo por sombrilla una nube negra y cargo una corona de lluvia. Camino sediento al corazón cercado de la que fue mi ciudad un día. Y como en una marcha fúnebre, canto un himno triste y cargo un grito ahogado dentro del péretro de mi garganta, el cadáver del que fui, del que fue mi mundo una noche. Yo me despido desde el margen de un centro cercado, de esta misma nación que una tarde fue mía. Y con el deseo a un niño, pido bajito, devuélvanme mi país. Mientras el cortejo luctuoso se rompe en campanadas y fuegos artificiales. Originalmente este poema o este libro tenía que ver con los rituales laicos. Que al final es esa oración contra el mal gobierno, en ese momento pues por lo menos era una forma de poner un poco de cal para que no entrara a la conciencia, que ahí es donde se viene. La necesidad de todos los días de sobrevivir. Y a veces pues nos gana pagar las cosas por plazos. Seguir yendo a comprar al World. Es complejo. Pero la batalla pues es mucho más invisible de lo que parece. Voy a leer otro de los poemas aquí. Este poema. Será más inmenso el cosmos en su totalidad que en sus partes. Será superior la madre al hijo, el hijo a la madre, la hija al hijo, el padre a la hermana, el maestro al alumno, el cazador a la precia. Será real la supremacía del rico sobre el pobre, del fuerte sobre el débil, de la cultura del conocimiento sobre la cultura de la ignorancia. Serán verdaderamente superiores los seres vivos a los seres muertos, los animales a las plantas, las plantas al aire. Será la parte superior al todo. Será el todo superior a sus partes. Será el cielo solo espacio que divide a uno del otro. Mira. Alguien a la distancia y lo invisible de tus ojos hace de tu cuerpo un armazón de palabras. Alguien, mortal como tú, te sostiene en la duda. Hablo de las cosas que he considerado dignas de no repetirse. Y por eso las volví secreto sangrado en el humus del olvido. Ahora, quiero soltarlas al espacio abierto del que oye. Exponerme frente a ese espacio siderio. Asumir el peso de la verdad frente al púlpito laico de los desconocidos. Entre los niños, nunca logré comprender por qué no podía jugar lo que yo quería. Los odié por jugar entre ellos absortos, juegos que no entendí, que aún no entiendo. La enfermedad creció y tiempo después comencé a pensar podía cambiar el alrededor con solo pensar lo diferente. Asumí total al pensamiento. Jugué con una niña a competir y en mi afán de vencer la tumbé al suelo. Intenté levantarla, pero sus ojos no volvieron a verme igual. Más ridículo fue pensar que merecía por ese, por eso el átigo de las miradas de todos los tiempos. Como si pudiera pagar la culpa en mensualidades. Un día ese miedo en la cabeza del culpable y se volcó en dobles intenciones, en caminos ocultos, en extrañas formas de decir, soy real. Gracioso es intentar un secreto se desvanezca y no parezca misterio la estúpida verdad. Pensar que eso que llaman poesía es un ataque honesto, sin belleza. Una confesión de cosas que no valdría revelar a nadie. Por tú no es compartir con todos, porque en el silencio de las cosas se vuelven pústulas eternas. Y yo necesito estar aquí, necesito verdaderamente estar aquí en este instante. Voltear a ver y descubrir que les interesa un comino, ¿qué hacemos aquí? ¿Han venido a pagar la deuda que de niños les impusieron cual nombre? Sin vuelta de hoja, ese niño con odio era yo. No hay absolución, no hay pecado, no hay redención en estas palabras. Es solo la mínima libertad del poema. Otra que no, la de la Francia revolucionaria, no la Grecia filosófica, no la de Lincoln ni Juárez. Una mínima, porque no es del mismo modo para todos y no podemos vivir en libertad ajena. La verdad es un instante que no hace libre a nadie, pero ayuda a entender por dónde erramos. No es una forma de retroceder, porque retroceder es repetir el camino. No retrocedas, hermana, hermano. Saber no libera, pero ayuda a seguir luchando. El superhombre ha muerto y ha renacido en millones de sombras clonadas y impulsas. No retrocedas, hermano, hermana. La verdad dura un segundo y no libera, pero ayuda a seguir buscando.